Bueno, bienvenidos a nuestro podcast, es el nombre de este podcast, ya hace tiempo que queríamos empezar esto. Yo soy, ah, bueno, soy Haciel Ramos, me dijeron que dije a mi nombre. Pues obviamente la gente quiere conocer, yo soy Haciel Ramos y estamos casados. Antes se llamaba ella Barragán, para los que no la reconocen ahora, la misma. Muy bien. Ok. Pues sí, como dijo Haciel, esto es algo que, bueno primero yo lo había pensado en hacer hace como un año, creo más o menos, pero la verdad que quería hacerlo con alguien, no quería yo hacerlo sola y ese alguien esperaba que fuera mi esposo, todavía no sabe que Haciel iba a ser mi esposo, pero después ya platicando con él, le conté de este proyecto, de lo que quería poder hacer y estuvo un poquito, como si dice hesitant, como yo sé, pero no me estoy quedando en separar, estoy buscando ahora como se dice en español, como dudoso de hacer el podcast o no, no sé si nos quieras compartir, ¿por qué? Sí, pues porque no me gustabas antes, no te creas, este, ya, perdón, no soy tan así. Estás nervioso, pero estoy muy nervioso. No, pues no quería hacerlo porque, primero que nada no me gusta la cámara, para nada, cero, prefiero. Sí, en mis redes sociales, síganme en Haciel punto Ramos, no sé qué. Que no publicas nada. Pero no publico nada porque no me gusta estar tomando fotos, de hecho mi teléfono, mi pobre teléfono, puedes mostrar tu teléfono. Mi pobre teléfono, no tiene cámara ni de enfrente ni de atrás. Para los que solamente están escuchando su teléfono está bastante roto. De la cámara enfrente, literal ya no hay cámara y la cámara de atrás, pues hay cámara pero no sirve. Entonces no, y no, no me molesta, no tomo fotos, no me gusta tomarme fotos y eso es lo, el lado físico del por qué no o materialista o de aquí de este mundo. Superficial. Bueno, hay que hacer un énfasis. Un paréntesis. Un paréntesis y no un énfasis. Yo creo durante todo este tiempo que hagamos el podcast, lo que dure. Ajá. Siempre ella me va a estar corrigiendo. Bueno, yo creo nos vamos a corregir porque yo hablo español 100%, inglés 100%. Pensé que sí, pensé que ibas a decir que hablas mejor español que yo. Bueno, pues a veces sí, pero a veces pues estando acá en en Texas, en medio de Texas literal, bueno, no tan literal, pero en medio de Texas, pues es difícil separar los idiomas y los mixteamos, como esta palabra. Los mezclamos. Los mezclamos, entonces ella me va a corregir, pero bueno, eso era lo, lo, el, el no me gusta la cámara, no me gusta hablar en público en en ciertas ocasiones. Eh, bueno, lo chistoso es que quiero ser maestro, pero no me gusta hablar en público. Entonces es, es diferente, pues es diferente. Eh, bueno, sí. Eh, pero bueno, eso, y aparte no, no, pues no me gustaba la idea de, ah, pues de, de, de hablar sobre, sobre, pues la Biblia, temas bíblicos, temas personales del cristianismo, porque yo siempre, y ella lo sabe. Ella lo sabe, que yo creo como que el, 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 en persona es cien por ciento mejor, como que siempre va a ser, y ahí lo sigo creyendo que es, que es, que es, que no, no reemplaza, pero yo no, sentía que había una necesidad de, ah, hay que hacer videos, hay que hacer un podcast, hay que hacer algo, y no que está en contra de lo que ella está haciendo, pero pues, ella lo está haciendo, pero yo no quería ser parte de eso, entonces no, pues no lo iba a hacer, y, y por eso al principio, era como que no, mejor prefiero enfocarme en las personas que, que están aquí en la iglesia, con mis amigos, y, y sí. Y, y bueno, sí, tomó un tiempo que, como decía Jaciel, como que no es que esté en contra de las redes sociales, pero, y me lo llegaba a mencionar a mí, porque digo, pues desde que nos conocimos, yo ya estoy, o sea, este es mi trabajo, a esto me dedico, pero, y yo creo que en algún momento yo cometí ese error como que de pensar que era suficiente lo que estaba haciendo en redes, o como que lo veía, como que, ah, sí, gente que lo está haciendo en la iglesia, pero, faltan las redes sociales, pero ahora que estoy del otro lado, donde digo, sigo haciendo redes sociales, pero que he estado mucho más involucrada en persona, como que con los grupos, en la iglesia y sirviendo, te das cuenta de que realmente también, y volvemos a la Biblia, pues, es esa comunidad donde realmente es como que haces vida juntos, caminas juntos, tienes esas conversaciones que, aunque podamos hacer un video, o yo pueda hacer mil videos de redes sociales, la gente se puede sentir cercana a mí, pero realmente no tengo una, pues, una relación con, con ninguna de las personas, pero, pues, algo que le comentaba también a Haciel, que digo, creo que las razones de ambos, digo, para él el aceptar, ahorita, ahorita les comparte su corazón detrás de porque dijo, como que acepto el reto, pero de mi lado, notaba que había, y eso es cierto, honestamente, y no es porque me haya casado con Haciel, pero él sabe que mucho, que cuando recién lo conocí, de las conversaciones que tuvimos, que fueron como muy incómodas, que tenían que ver con la Biblia, y con la iglesia, y con el cristianismo, y con algunas luchas que yo tenía, o como que preguntas que yo tenía, a través de esas conversaciones, y ver todas las dudas que yo tenía, y cosas que me di cuenta que estaba aprendiendo mal, o que por años había hecho que pensaba que era normal, o que era lo correcto, y empecé a ser tan confrontada en mis convicciones, y las conversaciones que he llegado a tener con él, o con los amigos que tenemos, y nos metemos acá en temas profundos, me di cuenta que había una necesidad de conversaciones que no se estaban teniendo, entonces, como que a veces en la iglesia, en el grupo de jóvenes, incluso en mis videos, como que son temas un poco a veces más prácticos, o lo común, pero realmente mucho, que a veces no sabemos como creyentes, o que lo creemos, o lo decimos, porque así se nos ha dicho que es, o estamos acostumbrados, o porque no hemos interpretado bien la palabra, o no tenemos recursos, o sea, hay tantas razones que nos llevan a un cristianismo, pues, superficial, o un cristianismo basado en opiniones, y sentimientos, emociones, influenciado por la cultura, por la sociedad, y quería poder abrir un espacio de poder conversar de nuestras luchas, lo que hemos pasado, lo que antes creíamos, cómo fuimos confrontados con la Biblia, qué es lo que dice, cómo aplicamos y todo eso, y fue algo que yo le presenté a Jaciel por un tiempo, ahí diciéndole, digo, yo siempre en fe, también Isaac, que está por acá el productor, que está detrás de todo esto, ya siempre asumíamos que lo íbamos a hacer, pero como que Jaciel estaba entre, sí, ¿no? Y me acuerdo que fue en un Cheesecake Factory, estábamos sentados comiendo, y ahí fue donde me dijiste que sí, porque me dijiste que lo hacías, si le poníamos el nombre Bitufo Sinvergüenza, obviamente, pero digo no, pero, o sea, eso sí pasó, sí pasó, pero no era verdad, que por un tiempo yo sí quería ponerle así al podcast, pero ideas, pues, me acuerdo que sí, ya me dijiste que sí, y me sorprendí, porque no estaba esperando tu, así tan, tan sí, pero qué, qué te hizo, cuéntanos, bueno, te lo contaste, pero, cuéntanos, no, es que ya me contaste, no, pero ese, ay, ay, iba a leer inglés, pero, pues hace unos días te dije que, o sea, tú habías estado dudando, cuando dije que sí, o sea, todavía no estabas seguro de que, de que sí, nomás era para, ya, ya, mejor. Amor. No, pero, pero era, todavía no estaba 100% seguro, a lo mejor lo iba a hacer, pero a lo mejor no con el, con las ganas de ahorita, o con el entusiasmo, aunque no lo vean, no, 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 no expreso muy bien mis emociones. Sí las expresas, cuando quieres. Ok. No, está. Eh, cuando quiero y cuando quiero, no, pero no, pero el día que fue como que un sí definitivo y con las ganas y vamos a darle y pase lo que pase, lo vamos a hacer, de hecho he pasado muchas cosas y, o sea, como que he pasado muchas cosas y por eso no lo habíamos podido hacer, pero, pero sí estaba como que desde ese día era como que ya, de hecho fue el día de la boda. La boda. ¿Tú quieres decir la historia? Ya, amor. No, el día de la boda estaba hablando con, y ojalá. Un día va a ser un invitado. Ay, amor. Este, ojalá un día sea un invitado. Es uno, es un amigo que estuvo, pues estuvo parte de mi corte, que tú ya lo habías conocido varias veces, ¿no? O antes de la boda. Sí, pero no sé si muchas veces. Bueno, este amigo se llama, se llama Imran y esperemos que él algún día esté con nosotros aquí o, o sea, aquí en el podcast, no aquí, aquí, a lo mejor no es aquí. Pero él, él está hablando con él y le está dando, pues le está diciendo como que no, pues lo que está pasando, es lo que queremos hacer, pero, pero no estoy seguro. Y le dije, de hecho, o sea, si sí lo hacemos, pues yo creo te invitaremos a ti. Este, y me dice, él habla más inglés que español. Fácil, 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 pero no tanto. Se habla bien del español. Se habla bien del español, pero él habla mucho más inglés que español. Y ahorita, el por qué, ahorita se los digo. Ahí, ahí vamos. Y me dice, no, pero que sea en inglés, y no, no lo voy a poder hacer. Y luego le dije, no, sí, yo también voy a batallar. Yo, 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 todo lo que leo, de hecho mi Biblia, 90%, 90% del tiempo lo leo en inglés. Todos los recursos, comentarios, estudios, incluso prédicas, incluso canciones, todo, o sea, lo, lo consumo en inglés, así se diría. Este, entonces, se me, se, se me dificulta, ¿no? Como que traducir todo esto en español. Sé que también ella, en alguno de sus videos, en sus estudios, ella usa cosas en inglés y las tiene que traducir al español. Entonces, es, es más difícil para mí, pues yo no. No, entonces estaba hablando con él y, y me dice, pero, o sea, sí, o sea, es, es difícil, pues, estar hablando en, en, en español, porque todo lo que estamos consumiendo, todo lo que aprendemos es en inglés. Y, 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 y me dice, pero yo creo por eso, más que nada, es que se tienen que sacar cosas o recursos en español. Pues, hay, hay mucha gente en, en Latinoamérica, en, en, pues, el mundo hispano, pues, como quien dice, eh, que, que hay muchos recursos, pero, pero algunos, tristemente, no, no, o la mayoría, y, y después vamos a ir viendo, viendo más, este, a detalle, pero como que no son, eh, eh, cristocéntricos, son, son, son muchos de, de sentimiento, mucho, que no, que no va alineado a la Biblia, pues, sí. Y hay mucho, obviamente, más recursos en, en inglés, que, que se alinean más a la Biblia, que son más cristocéntricos. Entonces, él me dice, y por eso hay una necesidad, pues, de, de compartir estas cosas, que haya un recurso que mínimo empiece, igual, un podcast o videos, pero que estén, que estén alineados a las, a la Biblia, pues, y, y así, pues, va a haber un recurso para, para esas personas que no tienen ese acceso que nosotros tenemos al inglés, pues, entonces, ahí fue como que, ok, vamos a darle. ¿En cien por ciento? En español, cien por ciento, como un recurso. Porque hay una necesidad, obviamente. Y, 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 y ya, pues, a ver, porque me cansé, y me estaba acostumbrado a estas cosas. No, pero, pues, lo que, pero ahorita lo que, pues, lo que mencionaste de cómo en el mundo hispano, como a veces no hay tantos recursos, o pueden haber recursos, pero, como lo mencionaste, a veces no son tan cristocéntricos, y, y esa es la razón que queremos poder abrir este espacio, porque a veces escuchamos cosas como, y este va a ser un tema como, ¿no?, de que los tatuajes son malos, o si son los tatuajes son buenos. Bueno, ya pueden ver aquí que mi esposo tiene el, un mural en, en el brazo. No, tal, le faltan. Pero, o sea, como que escuchamos ciertas cosas de lo que creemos que, que se puede hacer, o lo que no puede hacer, o lo que significan ciertos pasajes. Entonces, vemos muchos como que cuentas, o, pues, ahora con Instagram, y que tienen versículos que están sacados totalmente fuera de contexto, y, y hay mucho que no está bien explicado, pero por lo mismo que a veces no hay recursos, y, y la verdad, sí, o sea, la verdad que la mayoría de los recursos que ambos tenemos están en inglés, y muchos de ellos no existe la traducción, siquiera en español, y poder tener este espacio de poder platicar, de poder, eh, escudriñar la palabra. Eh, era algo importante para nosotros que, de hecho, les queremos compartir un, un versículo que es como el corazón del podcast o el porqué. Bueno, antes de entrar a ese versículo, el podcast se llama nuestro podcast porque no tiene un sentido, o sea, no, no encontramos otro, no encontramos otro nombre, y era como que era nuestro podcast, nuestro podcast, y un día, pues, ¿por qué no nuestro podcast? Entonces, solamente quedó así el nombre, pero es como que era nuestro podcast, pero... Pero no se va a tratar de nosotros. No se va a tratar de nosotros. Ténganlo en claro. Sí, tengan eso en claro, aquí no digo ese chismorrear. Eh, no se trata de nosotros, pero simplemente el nombre, pues, por eso surgió, y entre más lo escuchábamos, más nos gustaba, y, pues, bueno, aquí está nuestro podcast. Pero, el corazón detrás, y lo pueden ver en el logo, y todo eso, es Hechos 17, versículo 11, que dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y eso es lo que queremos hacer aquí, poder no decir como, ah, yo pienso esto, o yo opino esto, pero ¿qué dice la Biblia? Y es algo que creo que falta mucho dentro, tanto de la iglesia en sí, como hablando tal cual del instituto, como la iglesia, nosotros, como el cuerpo, como individuos, de que a veces escuchamos algo, o escuchamos una predica, o leemos un libro, y lo tomamos como un absoluto, en lugar de decir, bueno, ¿realmente dice eso en la Biblia? O sea, como que realmente eso es lo que está enseñando la palabra de Dios. Y creo que este pasaje habla mucho de eso, habla de cómo están recibiendo algo, pero eran diligentes con esa información, y lo llevaban para poder estudiarlo, para poderse asegurar que realmente era a la luz de la Biblia, y que era a la luz de lo que estaban explicando. Entonces, queremos poder hacer eso, que nos acompañen en esta jornada, no sé cómo decirlo, en este proyecto, en este... Proyecto, temporada. Temporada, quién sabe cuánto duremos haciendo esto, a ver, si no nos ocupamos tanto. Dos episodios. Dos episodios. Pero sí, o sea, como de poder hablar, porque estoy segura que han habido cosas en tu vida que, no sé, que en algún punto creías, o sea, ahorita, algo sencillo. Nada. Sabía que sé decir eso, pero ya en serio, algún ejemplo de algo que tal vez en algún punto creíste, y luego que estudiaste y dijiste, wow, eso no significa. Surpre... Sorpre... Sorprendentemente, no. Eso, sí. ¿Sí? Sí, sorprendentemente. Este, que ahorita estoy, ahorita estoy 100%, si se puede, más de 100%, más, 100%, en contra de esto. Ok. Pero, en algún punto, estaba a favor de esto, como que no, eso, eso, eso es, y creo que nunca te lo he dicho. ¿Qué? Yo hasta llegaba a entrar en discusiones, incluso con Imran también. Imran, Imran siempre, desde que me acuerdo, él siempre ha estado como que muy alineado, yo no. Pero, pero, como que pastores, celebrity pastors, dinero, como, como Dios, o, bueno, igual se puede decir como que de prosperidad. Ok. Financiera, como que yo estaba a 100%, y creo que muchos todavía, ya, y está como que no, es que, es que Dios nos promete cosas, o, 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 financieramente, son promesas financieras, las tenemos que, todo, 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 todo ese, ese prosperity gospel type of thing. Sí, el evangelio de la prosperidad. Sí, sí me entienden, sí me entienden. Para que asegurarnos, amor. Sí, como que el evangelio de la prosperidad, pues, de que, de que, ah, Dios te quiere prosperar, y, y si oras, y si das, el tal, bendecido, te va a seguir dando, y, y, y él quiere que digas una vida, como, como, acá. En lujos. En lujos, para, para mostrar quién es él, y cosas así, y ahorita estoy en contra, 100%, eh, o sea, dos extremos, pues. Sí. Estaba, y, y. Amor, te sorprendía que nunca mencionaste esto. Por eso, decisiones que tomé, no las tomaría, de nuevo, de, de, lo hablamos después, pero como que de dinero, pues, de, de, gastar en ciertas cosas, en, en, gastar en otras cosas, y cosas así. Sí. Pero, wow, y ejemplos míos, hay, hay, hay varios, que ahorita puedo pensar en dos, porque han sido como, uno, fue recientemente que estábamos platicando, que también yo nunca le había contado que en algún punto creí, pero es sobre, sobre el don de lenguas, yo en un punto sí creía bastante en eso, crecía en una iglesia que era normal, yo en algún punto, creí. Ahí está Isaac, él todavía creía, pero es sobre. Ah, eso es que Isaac, perdónanos todo lo que hablamos aquí, bueno, nos perdones, pero solamente, no me quiero, ¿cómo se dice? Como privar, porque hay alguien más en este cuarto escuchando las conversaciones, de nuestras conversaciones, pero, pero si en algún punto yo no solamente creía en las lenguas, pero también creía que era algo que yo tenía, y con el paso del tiempo, y con el paso de los años, y especialmente ese último año que ya he estudiado más, por ejemplo, en la primera de Corintios, que se meta profundidad en eso, me di cuenta que había creído erróneamente, porque era algo normal, que yo había crecido, o sea, algo que lo veía a la iglesia, y los pastores, y eso y lo otro, y pensaba que era normal, hasta el momento que realmente estudié la Biblia, y dije, quizá no estoy tan correcta en eso. Otro tiene que ver con las mujeres, predicando, pastoras, que sigue siendo un tema que el otro estamos platicando, Haciel y yo, como que hay ciertas áreas en las que todavía no entiendo como en su totalidad, pero en general, como el día de hoy, no comparto la idea de que exista tal cual el rol de una mujer pastora, no que no exista un rol de la mujer en la iglesia, o que no pueda servir, o no pueda ser algo en la iglesia, pero creo que no puede ejercer eso, sino que hay como que diferentes roles que se han asignado, pero en algún otro momento pensaba diferente por como había crecido, entonces, amor, entonces, sí, o sea, como que creo que van a haber diferentes, ¿cómo se dice? Topics, eh, temas. Temas, obviamente. Ay, obviamente, ni que nada. Tópicos. Tópicos, son adolescentes tópicos, diferentes temas que igual, si quieren, ahorita pueden poner en los comentarios preguntas que han tenido, o temas, tal vez, que en este momento están batallando, que no logran entender, no estamos clamando saberlo todo, ni venimos aquí a convencer a nadie de nuestras creencias, sino que queremos eso, poderlo retar, que también escuchen nuestra conversación, y pueden decir ustedes, es que yo estoy en desacuerdo con ustedes, y si lo están comprobando con la Biblia, pues bien, o sea, ese es el punto, que vayan y que escudriñen la Biblia, y que crean lo que creen, porque lo dice la Biblia, y no porque alguien lo dijo, o sea, no queremos que salgan de aquí. Es que así, él dijo esto, entonces yo por eso creo esto, es que ya dijo esto, y por eso yo creo esto, sino que digan, ah, en la Biblia dice esto, y por eso creo esto, o lo otro. Sí, hay un, ¿tienes acceso al internet? Sí, mi amor, tengo acceso al internet. O sea, como, te puedes salir de lo que estás haciendo. Busca, hay un, hay un, um, quote. Una frase. Una frase de Martín Lutero, que dice, my, um... Palabras claves, y luego tal vez me aparece con eso. I think it's something like, my conscience is held captive by the word, or something like that. Dice, my conscience is captive to the word of God. He told his accusers, I cannot and will not recant anything, for to go against conscience is neither right nor safe. Y creo que esto, esto es lo que, sí, lo voy a traducir, pero esto creo que es uno de los de, de, también, para mí, ah, que, 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 vemos ejemplos de personas que, que fueron, ah, como que pilares, en, en... Este, este, pilares, en, 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 en la religión cristiana, pues, o sea, si no se sabe la historia, está bien, no tienen que saber la historia, pero, pues, Martín Lutero, era uno de los que, los que se apartó de la iglesia católica, y, y, por, por varias razones, pues, y él dijo, ah, mi conciencia está... Caut, cautiva. ¿Cautiva? Sí, cautiva a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, y decía como que, o sea, ustedes me pueden decir, ah, todo lo que quieran, todo lo que, o sea, lo que no puedo decir yo, pero, mientras no me lo enseñen con la palabra de Dios, o sea, yo no puedo recant, yo no puedo negar lo que yo estoy diciendo, o estar a favor de lo que ustedes están diciendo, o sea, sí, y es, creo que he vivido, ah, ya estos últimos tres, ya para cuatro años, ¿no? Como cuatro años ya más o menos, con ese pensamiento, o sea, está la palabra, pues, y si me quieres enseñar que, que, que estoy mal, está bien, o sea, nomás enséame con la palabra, no, no con tus opiniones, con tus sentimientos. O sea, o sea, ¿qué, qué es lo que dice la palabra? Y luego lo podemos, pues, hablar, pues, y discutir y, y obviamente no de que, ah, un versículo dice esto, sino que de, de principio a fin, pues, la palabra no se contradice, pero si empiezas a sacar versículos y los pones fuera del contexto, parece que están diciendo una cosa cuando realmente no. Entonces, como que no, en la palabra, o sea, de principio a fin, pues. Y eso creo que es algo tan importante que aprendamos a hacer, que creo que no es fácil, y toma tiempo más, porque conforme vas yendo más, y vas estudiando, cada vez todo va teniendo más sentido, porque es como que conectando las piezas de toda la vibra para ir entendiéndolo, pero si no, creo que lleva eso que, y me gustó que lo mencionaba ahorita, como si estoy mal, está bien, pero no me digas con tus emociones o con tus opiniones, sino con la palabra de Dios, porque ahorita hay bastante, de hecho hay una, hay una cuenta en, en Instagram que dejas irse a que cada rato veo algo y me enojo. Tengo bloqueado, bueno, no bloqueado, pero tengo silenciada esa cuenta, pero por aquí soy ya, a veces, amor, me aparecen cosas y siempre, o sea, siempre me, me, me enojo, porque he sacado justamente eso, como que sacan un pasaje, y es muy fácil tratar de adaptar un pasaje a tu opinión, en lugar de realmente verlo a la luz del contexto de, del capítulo, del libro, del autor, de la audiencia, del libro completo, de la biblia completa, a la luz del evangelio, y si no haces eso, es tan fácil crear tu propia mentalidad, o tu propia perspectiva, que creo que hay mucho de eso ahorita, donde vemos que hay más emociones y opiniones, aún dentro del cristianismo, en lugar de palabra de Dios, donde ahora el estándar es, es que yo creo esto, es que yo opino esto, es que a mí me parece esto, cuando, esto es lo que dicta nuestra creencia, esto es lo que dicta la manera en la que debemos de vivir, en la manera en la que debemos de pensar el estándar, que debemos de tener como creyentes de, a esto me alineo y creo lo que creo por esto, o sea, con el tema que mencioné hace rato, como de las mujeres, yo en mi momento, llegué a ser como que muy, muy feminista, de algún modo, hace años, de que realmente luchaba con, con ciertas ideas, con, y no solamente feminismo, como que con la Biblia, pero en la vida en general, fue que al momento de que iba leyendo la Biblia, iba siendo confrontada, porque ya no era como que alguien me está diciendo, ya esto está mal, o esto está bien, o así debes de creer, o esto debes de pensar, pero la misma Biblia, la misma palabra de Dios, que me estaba hablando a mí, diciéndome, esto es lo que es, y confrontándome en mi pecado, y en mis maneras de pensar, y me fui de un extremo a otro, o sea, era de que yo antes ni siquiera quería ponerme ni vestidos, ni listones, y era como que estaba peleada con ser como que muy femenina, lo veía como que una debilidad, porque el mundo a veces lo ve como una debilidad, yo sé que hay cosas y características que continúo orando a Dios para mi carácter, como una mujer a luz de la palabra, que son vistas como débiles, o como algo negativo, porque el mundo así lo ha visto, pero he aprendido y continúo aprendiendo, a veces me importa mucho lo que dice la gente, dice mi esposo, y es la verdad, pero el volver como que alinearnos a lo que es la Biblia, entonces, eso es lo más importante, y el deseo de nuestros corazones, no solamente en el podcast, pero pues en nuestra vida en general. Sí, o sea, que sea un, no un movimiento, porque no estamos tratando de causar nada, sino que las personas que lo vean, pues que no solamente lleven a la palabra lo que estamos, o lo que vamos a hablar, sino que en sus iglesias, pues en su día a día, pues cuando vean videos, eso, o sea, ya todos están haciendo videos, o podcast, y ya todo, medio mundo, yo conozco a seis personas, más o menos, que ya empezaron, o van a empezar un podcast, no que tiene algo de malo, sino que, de hecho, acá, él va a empezar su podcast, entonces, hay, tenemos varios amigos, conocidos, que van a empezar un podcast, y que incluso escuchando, o viendo videos, predica, lo que sea, que igual, todo eso lo lleven a la palabra, pues que, al final del día, o sea, la palabra es la, la, la suprema autoridad, verdad, pues no, 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 no nosotros, no, sus pastores, no, el, el papita, o el papa, o sea, no, no, no te rías, ay, sí, como que el papita, me imagino una papa, sí, no, el papa, o, o, cualquier persona, o sea, no hay, no hay autoridad absoluta, absoluta, más que la palabra de Dios, pues, o sea, entonces todo, o sea, todo eso, hay que llevarlo, pues, a la palabra de Dios, empiecen con nosotros, en serio, corrijanos, está bien, no nos ofendemos, no, no. El menos. Sí, yo menos, sí, yo, a mí me pueden decir de todo. A mí no. Eh, ella, a ella, ella, ella sí, ella sí. Tengo un corazón de empujo. Tienen, yo también. Pero. Igual. O sea, si no me dicen bíblicamente algo. Chido. Chido. No. Eh, entonces, sí, pero, pero en serio, nos gustaría eso, eso, o sea, que, que no solamente sea en aquí, sino que lo puedan aplicar en su día a día, en, en domingos, en, en cualquier día de la semana que estén teniendo alguna actividad de la iglesia, de hecho, vamos a hablar mucho de, de cosas eh, dentro de la iglesia y que lo vean por ustedes mismos, pues, que vean y comparen, pues, la iglesia que estaba, que estaba aquí en, 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 en la iglesia primitiva, como muchos le gustan decir en Hechos dos, ¿no? Y, y a la iglesia que tenemos ahorita, pues, y, y que vean, pues, como, como hemos ido cambiando y, 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 como nos hemos alejado, eh, lo que ha pasado, pues, nos hemos alejado de, de la palabra de Dios, pues, de lo que Dios había ya establecido y solamente queremos que, que ustedes eh, lo chequen por, lo chequen, lo, lo, lo vean por sí mismos, pues. Uh-huh. Uh-huh. Y, bueno, este es, realmente fue como un, el primer episodio más como introducir como el corazón detrás, el, ah, pues, sí, como que la, la razón y el punto de, de todo esto, pero ya a partir del siguiente episodio ya vamos a irnos más, eh, enfocados en temas específicos, eh, al igual que con invitados eventualmente, entonces, va a ser, se va a ir poniendo, se va a ir poniendo esto cada vez mejor, porque este es como que el, 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 el arrancón y también, eh, para irnos soltando como que a este nuevo, digo, yo, yo estoy acostumbrada a estar en la cámara, pero no, así, eso sí, haciendo un concepto distinto que nunca he hecho, también nunca he hecho ningún proyecto con nadie, así como que ya oficialmente, constantemente, entonces, ahora ya tendría un, eh, compañero de, de proyecto, eh, pero sí, pues, no sé si quieras añadir algo antes de despedirnos, ah, no, eh, que, que, que crean que vamos a pisar toes, dedos, deditos, deditos, no, vamos a, vamos a, vamos a, incluso, hablar de nuestras experiencias, pero no para como que, ah, pobrecito, ah, esto, o lo otro, sino que, por, para lo mismo, para que veamos cómo se compara la palabra y, y, struggles, ah, y las luchas, luchas que hemos tenido y, y para que vean, pues, que no, incluso también creemos y sabemos, incluso viendo la Biblia, no hay iglesia perfecta, pues, pero hay iglesias que se han apartado completamente o que van en camino a apartarse completamente de la palabra, entonces vamos a dar como, va a haber muchos temas y, y que, y que, sí, que, que, que no sé si les molesta algo. Sí. No se preocupen. Y, bueno, yo, con eso que estás diciendo y que si les molesta o que vamos a pisar callos, dirían en México, eh, obviamente esto, esto no es la intención de estar criticando, ni estar como que, ah, estas personas, cero, o sea, no va por allá, sin embargo, si vamos a hablar de diversas cosas con el único propósito de realmente escudriñar lo que estamos creyendo y lo que estamos consumiendo para buscar estar más alineados a la palabra de Dios. Entonces, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir y siempre lo voy a seguir repitiendo, que siempre puedes estar en, en diferencia con nuestra opinión y es totalmente válido y es totalmente válido expresarlo, pero siempre es, no hay manera, digo, no hay una razón por la cual debamos ser irrespetuosos con las personas, o sea, puedes decir, estoy en desacuerdo y se vale, o sea, está súper bien, hay cosas que hemos tenido y nosotros de que, no, pero la libre, esto, lo otro, siempre me gana, pero algún día tal vez amorjito anda en alguna, bueno, entonces, el punto es que podemos, eh, seguir siendo hermanos en Cristo y estar en desacuerdo y podemos expresar nuestra diferencia de opiniones, pero, eh, en ciertas cosas, eh. ¿El respeto? No, no, dijiste que seguimos siendo hermanos en Cristo, pero, pero sí hay ciertas cosas que, 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 que sí separan, pues, lo que es ser un hijo de Dios y cosas que no, pues. Bueno, estoy hablando de los que sí son. Entonces, pues sí, pero. Pero no sabemos. Pero no sabemos. Bueno, es cierto. Entonces, sí hay cosas que, que tenemos que aclarar, sí, y cuando vayamos hablando de eso, es como aclarar lo que son verdades, eh, absolutas. Ajá. Y eso sí no cambia. Ahí sí podemos no ser hermanos en Cristo. Amén, pero con respeto. Pero bueno, entonces, hasta aquí dejamos este primer episodio, como les había dicho, pueden ponerlo en los comentarios, o no sé cómo funciona en las plataformas de, solamente audio y de podcast, como pueden comentar, o Instagram, ajá, nos pueden seguir, eh, por Instagram. Sí. Eh, y por ahí también nos pueden poner sus opiniones de, que les gustaría escuchar, si hay algo, también, si han visto frases, o imágenes, o cuentas que dicen, ey, ¿qué piensan de esto? También. A lo mejor. Tal vez podamos meternos alrededor. Hacerlo a dress. Podemos, eso no sé cómo decirlo español. Podemos distraernos con esto, pues, gracias por conectarse, no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Sí. Suscribirse en Spotify, y no sé en qué otras áreas va a estar esto. Ajá. Pero, ajá, ¿hay algo más? No. ¿No? Ok, bueno, entonces, nos vemos después. Adiós. Chau.